y bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción rey de reyes esta ha sido otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar de compartir en los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar este vídeo ya lo tengo en mi canal nada más me han estado pidiendo que lo actualicemos y pues lo voy a actualizar fíjense que la canción está muy sencilla luego voy a poner la pista comienza haciendo algo y entonces qué es lo que vamos a hacer fíjense bien los bajos vamos a hacer re la y luego vamos a hacer mí y finalizamos haciendo sol para la introducción entonces qué vamos a hacer en la mano derecha fíjense bien vamos a hacer estas dos notas luego la nota de la y hacemos este acorde de re luego hacemos otra vez lo mismo lo mismo que hicimos al principio sólo que ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio sólo que ahora vamos a hacer y terminamos haciendo re y ya junto sería entonces ya comenzamos con los acordes de la canción el primer acorde hacemos este la sus4 podemos hacer este mi menor 711 el sol mayor y volvemos otra vez a repetir esos cuatro acordes re la sus4 mi menor 711 sol mayor ahora viene un precoro que vamos a hacer en el precoro fíjense bien si menor 7 la sus4 volvemos a hacer este mi menor 7 re mayor volvemos a hacer si menor 7 la sus4 y ahora vamos a hacer sol para hacer rápidamente la sus4 porque ya vamos ahora al coro entonces fíjense bien ya en el coro que hacemos hagamos este sol mayor 7 re mayor si menor 7 la mayor entonces ya cuando vayamos a comenzar otra vez volvemos a hacer la introducción luego vamos otra vez a las estrofas el coro y ahora viene una parte de un puente que viene que es lo que vamos a hacer cuando venimos rey de reyes te exaltamos rojo tu majestad eres el camino de la verdad vamos a este puente que vamos a hacer el primer acorde mi menor 7 si menor 7 re la sus4 que serían los mismos acordes para cuando ya comiencen a cantar que sería nadie jamás se podrá igualar tu poder y hoy tu majestad eres principio y eres final y para siempre tu reinas nadie jamás te podrá igualar ok y luego viene otra vez el coro solo quiero enseñarles algo en la parte de las estrofas fíjense que en la segunda estrofa hay una parte que he escuchado que el piano hace solamente esto les quiero mostrar que sería esta figura así ¿se fijaron? las notas la fa sostenido mi entonces sería ok voy a poner la secuencia solo para que lo vayamos comparando junto a la secuencia vamos a comenzar acá y le damos play al video y vamos comenzamos ahora comenzamos viene la figura que les dije vamos al precoro llegamos a re y comenzamos y comenzamos ahora la figura rey de reyes soberano y tu victoria celebramos eres jesús eres jesús el que dio vida a nuestro corazón eres jesús digno de recibir toda la adoración rey de reyes te exaltamos poderosa majestad eres el camino y viene el puente y viene el puente nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad eres principio y eres final y para siempre tu reino es tú nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad eres principio y eres final y para siempre tu reino es tú nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad eres principio y eres final y para siempre tu reino es tú nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad eres principio y eres final y para siempre rey de reyes te exaltamos poderosa majestad eres el camino y la verdad rey de reyes te exaltamos poderosa majestad eres el camino y la verdad el puente nadie jamás se podrá igualar a tu poderío tu majestad eres principio eres final y para siempre tu reina es tú nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad eres principio y eres final y para siempre tu reina es tú en este fíjense bien el acorde que hicimos al final terminamos en lo que es este acorde que sería un mi menor 7 y prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción espero que este tutorial les sirva como siempre les digo suscríbanse también a mi canal denle like si el video les gustó y sobre todo siempre comenten que estoy leyendo los comentarios que ustedes hacen y la sugerencia y poco a poco voy complaciendo con cada uno de las sugerencias que ustedes me están haciendo así que bendiciones a todos de las sugerencias que ustedes hacen y las sugerencias que ustedes hacen